Yuki Saka, cuna de libertad y crecimiento. Garantizar hermanos el agua y el riego aquí en nuestras provincias, es garantizar el alimento en las ciudades, es garantizar el alimento en todo el país. Por eso aquí vienen las obras de mano del gobierno nacional para nuestros hermanos del campo. Nos apoyamos al presidente que siempre colabora al campo. Ya contamos con esta agua, vamos a estar mejorando. Va a ser producir maíz para todos. ¡Que viva el millar! ¡Que viva Chuki Saka!